La Secretaría de Turismo de Quintana Roo ha anunciado la apertura de la convocatoria para la inscripción y refrendo de prestadores de servicios turísticos en el Registro Estatal de Turismo para el año 2024. La convocatoria fue oficialmente publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el jueves 25 de enero de 2024. Este proceso es crucial para garantizar la calidad y la regularidad de los servicios turísticos en la región, uno de los principales destinos turísticos de México. La convocatoria busca la participación activa de los prestadores de servicios turísticos, instándolos a inscribirse o renovar su registro, contribuyendo así al fortalecimiento y la transparencia del sector turístico en Quintana Roo. La Secretaría de Turismo establece esta convocatoria como parte de sus esfuerzos continuos para mantener altos estándares en la prestación de servicios turísticos, promoviendo así la seguridad y satisfacción de los visitantes. La publicación en el periódico oficial es un paso formal para informar a los interesados sobre los procedimientos y plazos para participar en este proceso de registro y refrendo. Los prestadores de servicios turísticos interesados deberán revisar detenidamente los requisitos y plazos establecidos en la convocatoria oficial y seguir los pasos indicados para garantizar su participación efectiva en el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo. Esto se realizará en este año 2024. Para Notivision, Lizeth May.